Sergio Londoño, alcalde encargado, realizó inspección en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez para monitorear que todo esté bajo control para la visita a Papal. Hoy inspeccionamos precisamente la pista, el hangar donde se desarrollará la despedida. También hablamos con Saxa, con el concesionario, para ver cómo se están preparando en materia logística y de seguridad. Estamos aquí con el general Poveda, con la gerente del aeropuerto y con la presidenta Corpo Turismo. Precisamente haciendo todas esas revisiones. El alcalde también se refirió a las operaciones del aeropuerto durante la llegada del Santo Padre. Es una operación restringida en la ciudad, va a haber un puesto de mando unificado de la Fuerza Aérea trabajando en conjunto con la operación normal de la Aeronáutica Civil y de Saxa. Entonces lo que vamos a tener son unas restricciones en materia aérea, pero eso se clasifica como restringido según lo que me acaba de decir el aeropuerto. En los próximos días se continuará realizando visitas de inspección a los lugares donde estará el sumo pontífice.